Mañana miércoles estamos haciendo con la Secretaría de Extensión y la Federación de Entidades Profesionales de la Provincia de Córdoba una actividad que habla sobre el análisis de la situación laboral de los profesionales a nivel argentino y también con una perspectiva de una mirada internacional. La discusión es porque la FEPUC ha alargado un estudio que lo hizo con un foro a nivel nacional donde se han encontrado que hay alta precariedad laboral en el ámbito de las profesiones. Y ahora estamos con un debate muy fuerte a partir de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, la automatización, robotización, que están generando incertidumbre en algunas profesiones, por ejemplo con esta tecnología que es el CHAP-GPT o tecnologías que están poniendo en juego debates en la discusión, lo que es en la parte académica, no solamente, y en la parte de algunas profesiones como el tema de las profesiones como la arquitectura, profesiones como las ingenierías, que se está discutiendo mucho. Algunas estimaciones dicen que hay muchos profesionales que van a perder el trabajo directamente o que van a desaparecer las profesiones. Así que mañana va a estar Nora Vilche, que es la, junto con el ingeniero Ducanto, que es el secretario de Extensión, y Nora Vilche, que es la presidenta de la FEPUC, haciendo la presentación. Y después va a hablar Liliana Barbero, que es especialista en la temática, va a presentar los datos objetivos, y después Mario Sosa, que es un licenciado en Economía, graduado de esta universidad, que también trabajó aquí en la Secretaría de Extensión, él va a hacer un análisis más internacional y más subjetivo del tema de esto, y va a mostrar una perspectiva de cómo viene y cómo va a ser el impacto de estas nuevas tecnologías en el mundo profesional, y con esto va a ser un llamamiento a los profesionales a plantear nuevos esquemas organizativos, ya que muchas veces los profesionales estamos organizados en formatos de colegios profesionales, que son los que manejan las matrículas, pero me parece que vamos a tener que hay instancias más gremiales de defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, porque se va a complejizar el asunto. Y bueno, me parece que es muy importante que toda la comunidad universitaria y también los profesionales del medio entiendan y discutan y se pongan al tanto de esta temática, que es una temática que está en discusión y en debate a nivel mundial.